Nos vamos con Ramiro Luque, información importante a esta hora de la noche que tiene que ver con solidaridad y recaudar fondos para un trabajo que va de la mano con las comunidades en los yungas. A ver Ramiro, cuéntanos por favor. Tú tienes mucha razón Priscila y ojalá muchos, pero muchos chicos de los diferentes colegios puedan imitar esta interesante actividad. Yo voy a sorprenderlos a uno de los chicos de acá, del San Ignacio, que están precisamente en esta actividad, están realizando eso. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, lo estamos aprendiendo, están en preparativos para una cena benéfica. A ver, háblenos un poquito de qué se trata. Bueno, la cena gourmet es una actividad que estamos organizando junto a la promoción de huracanes 2019 del Colegio San Ignacio. Esta actividad es en beneficio al pro trabajo social. Es decir, que nosotros estamos buscando fondos para que ustedes puedan ayudarnos, a que nosotros salgamos a ayudar. El trabajo social se organiza todos los años en el Colegio San Ignacio. Y como nos toca ahora, estamos organizando esto para poder recaudar los fondos necesarios. A ver, me voy a acercar. ¿Cómo estás? Bueno, ¿y qué está preparando para esta noche? ¿Cuándo es el evento? Buenas noches. El evento es mañana a las 7 y estamos preparando un cheesecake de Oreo. Bueno, yo tengo por acá uno de los etiquetes, estaba por acá. Precisamente, ¿cuáles son algunos de los platos que van a ofrecer ustedes el día de mañana? Claro, aquí en el ticket, costo 50 bolivianos, que viene con tres comidas y dos postres. En esta ocasión, como la temática es una vuelta al mundo con los huracanes, tenemos de todo tipo. Para empezar, contamos con sushi, con pollo teriyaki, con pastel salado, con pollo a la mostaza, costillas a la barbacoa, peril con gourmet y demás cosas por el estilo, que va a ser prácticamente una vuelta desde todo lo que es nuestra Latinoamérica, pasando por Europa, Asia y diferentes partes del mundo. Y todo esto organizado y preparado por padres de nuestra misma promoción. Bueno, ¿y los fondos? ¿Para dónde se van? Los fondos en este caso sería para poder apoyarnos, para que al año podamos ir a nuestro trabajo social, para que podamos, en realidad estamos nosotros para nuestro trabajo, que es lo que hemos esperado durante 12 años. Entonces, ahí. Bueno, ahí está entonces esta interesantísima actividad de Priscila. Los chicos están preparando todos ellos. Mañana es este gran encuentro y usted lo ha escuchado. Los fondos son para un fondo benéfico, Priscila. Una linda actividad, Ramiro. Tú lo resaltabas y es muy importante contarle al país que en este colegio, en el Colegio San Ignacio, los chicos en la promo no se van a diferentes puntos del mundo a pasar sus vacaciones o despedirse del colegio, sino se van a las comunidades, en este caso a comunidades de los yungas y trabajan hombro a hombro con la gente del lugar. En este caso, si no me equivoco, tienen que recaudar fondos para llevar toda la parte que van a utilizar para el alcantarillado, tubos, material de construcción. Para todo eso es el dinero, ¿verdad, Ramiro? Así es. Todo lo que van a recaudar es para comprar utensilios, ¿no es cierto? Herramientas. Debido a que son prácticamente tres semanas las cuales vamos a estar nosotros conviviendo con la gente del lugar, nosotros tenemos que conseguir lo que van a ser carretillas, picos, palas, incluso los materiales que vamos a tener que usar para construir alcantarillado, tuberías, y quizás alguno que otro, por decirlo, centro para la comunidad como una escuela o una pequeña construcción donde ellos puedan disfrutar de sus actividades sociales, sus encuentros sociales y también pueda ser, claro, usado en lo que ellos necesiten. Porque todo esto, como nosotros llevamos todo ello para que ellos se lo queden, además todos los materiales que vamos a conseguir van a estar únicamente para la comunidad. No traemos nada de vuelta. Bueno, entonces, recalcamos una vez más esta invitación, por favor, para el día de mañana. Claro que sí. Es el día de mañana a las 7 de la noche, la entrada de San Cuento Boliviano, si se den el bloque verde del Chequeo Marca, los esperamos y esperamos los que vayan lo disfruten bastante porque es a lo que realmente nos estamos esforzando para poder ayudar a la gente. Priscila, entonces, ojalá que mañana muchos asistan a esta actividad que está realizando, la pre-promo de San Ignacio. Gracias, Ramiro, por esta invitación y lo dejo disfrutando de este delicioso postre que tiene el cariño y la solidaridad de estos jóvenes que lo único que quieren es servir a los demás. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta más adelante, Priscila. T조 gru. Un abrazo.